Nosotros estamos 100% concentrados en este partido, sabiendo que luego tenemos un partido complicadísimo el domingo, pero bueno, como te digo, los que salgan van a estar al máximo para intentar competir al máximo nivel y poder pasar, que es el objetivo prioritario en estos momentos. El equipo está bien, está bien, estamos defendiendo bien y bueno, las ocasiones que estamos haciendo pues están entrando. Bueno, hay que seguir así, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo. Se notan los entrenamientos que estamos a tope y bueno, sabemos perfectamente que en cualquier momento pueden cambiar las tornas y no nos tenemos que centrar del objetivo que es mañana salir a tope, intentar conseguir el primer objetivo de la temporada que es entrar en Europa League y a partir de ahí pues pensar en el Barça. Como siempre esperamos que la afición nos arrope, que la afición esté con nosotros, nos da mucha vida cuando el estadio lo vemos lleno y bueno, seguro que la afición no falla y mañana está con nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, voy! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eh!